Queridos envanos, queridas envanas, si alguien tiene algo que decir en contra de esta unión, que calla ahora o que cante para siempre. El día que tú me quieras me dejo de fumar, el día que tú me quieras me dejo de trucar, el día que tú me quieras me dejo de pintar, será mejor que no me quiera más. El día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú me quieras me dejo de sentir, el día que tú me quieras me dejo de vivir, será mejor que no me quiera a mí. Será mejor, será mejor, será mejor que no me quiera más. El día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú me quieras me dejo de vivir, el día que tú 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 me El día que tú me quieras 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 Será mejor que no me quieras más Será mejor, será mejor Será mejor, será mejor Será mejor, será mejor Será mejor, será mejor Será mejor, será mejor